¿Qué es lo que son las cosas? Hoy se cumplen 25 años del SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Desde que empezó el servicio como tal, a nivel formal, ha venido recaudándose más o menos del ciudadano el 11% del Producto Interno Bruto. Es más o menos la tercera parte de lo que se recauda en España, proporcional a su Producto Interno Bruto, con respecto a lo que se recauda en México. ¿Qué hay en México? ¿Hay menos contribuyentes? No, lo que hay es menos confianza en la contribución, que esa ha sido la pauta desde que empezó el SAT hasta la fecha. No se ha aumentado, ni siquiera en un punto porcentual, la cantidad de base grabable, es decir, de personas dentro de la ciudadanía que tributan, personas físicas y personas morales. Empresas y personas que tributamos a la federación. Y los impuestos deben de ser equitativos, deben de ser justos y deben de ser simplificados. Es el principio. En nuestro país los principios no han sido cumplidos. No son equitativos porque simplemente no regresa el Estado al contribuyente aquello que el contribuyente aporta con su trabajo. No han sido justos porque finalmente no hay una proporcionalidad. Y tampoco han sido simplificados. Son bastante complejos y cada vez son más. Pero el hecho es que el servicio de administración tributaria como tal se ha inventado y reinventado y vuelto a inventar. Todo para tratar de hacer a la contribución más eficiente y que haya, por supuesto, mayores recursos del Estado mexicano para poder accionar. Pero esto no avanza. Y entonces se ha tomado históricamente, hace 25 años, como respuesta, y antes, ¿no?, pues al petróleo. El petróleo como la caja chica que se vuelve grande y que ha sido la que ha compensado todas las carencias que hay de la falta de confianza del recaudador por el contribuyente y al revés del contribuyente por la autoridad que recauda. Y esto no cambia. Y sigue siendo la misma. A mí, en lo personal, me han tocado varias auditorías que me han practicado por mi actividad como comunicador. Afortunadamente, he tenido la gracia de que ninguna de ellas progrese. Unas porque me han dado la razón y otras porque la he ganado en tribunales. Pero nunca nos hemos dejado. Y aquí lo raro de todo esto es que haya un ingrediente que, desde mi punto de vista personal, me apabulla. Es el contribuyente que tiene que comparecer por el terror que produce la recaudación que, después de todo, el Estado sabe bien aplicar. Saben a lo que me refiero.